La comunidad del barrio Marugenia ha denunciado el riesgo que genera un poste de luz ubicado en el salón comunal de este sector. Lo que aseguran es que han enviado la solicitud de la misma, pero esta no ha sido respondida a tiempo para una solución. Entonces, yo sé que la electrificadora colabora mucho con nuestra comunidad, entonces que en esta vez se ponga la mano en el corazón y vengan y nos hagan el favor. La parte inferior que soporta ese poste de energía se encuentra deteriorado, generando temor a los transeúntes. A parte de ese poste, pues ellos pusieron unos templetes y quisieron tirar el poste hacia la vía y esos templetes no están generando algo confiable. Queremos que ellos se vengan y revisen. Aparte de eso, tienen unos cables en la parte de arriba que cuando vinieron haciendo el cambio de cables. Yo personalmente les dije que los levantaron un poquito más y los dejaron lo mismo como están, como ustedes los acabo de ver, pero lo acabo de apreciar en la imagen. Se espera que la entidad correspondiente pueda brindar una respuesta con referencia a esta problemática que aqueja a los ciudadanos del barrio María Eugenia.